...y fundamentalmente la cuestión principal es ver quién paga el costo de todo esto porque acá hay dos vertientes o dos variantes una es bajar el gasto público y que el impacto caiga directamente en municipios y gobernadores y para eso hay que negociar con los gobernadores mientras vemos que se va, se retira un vehículo de la Quinta de Olivos en este momento no llegamos a ver quién está dentro y el otro es la negociación por... era Prat-Gay era Alfonso Prat-Gay el que se iba en el asiento del acompañante ¡Epa! es un dato ese, Mariano ¡Epa! es un dato era Alfonso Prat-Gay era alguien a quien habían mandado el exilio y volvió es un dato interesante y hace poco Prat-Gay, en Animales Sueltos, dio un reportaje muy crítico sobre el gobierno lo llegó a divisar con el lente de la cámara nuestro camarógrafo por eso yo no lo había visto por el brillo del vidrio mira que interesante, lo perdonaron sí, Rolando, bueno decía, eso por un lado el tema de impactar en la obra pública para eso hay que negociar con gobernadores y municipios y el otro punto es, si no, impactar en las retenciones y ahí ir contra la gente del campo que ha apoyado y mucho a este gobierno pero de algún lado tiene que salir el dinero para pagar este costo y lo otro es que se estaba evaluando consultar a otro economista a un economista que no tenía nada que ver con este gobierno y que trascendió el nombre y el nombre es Miguel Bain de que puedan llamarlo para consultarlo para ver qué rumbo se puede tomar Miguel Bain era la persona que se pensaba iba a ser el economista de Daniel Scioli presidente